Buenas noches, buenas noches, ¿cómo están? Mire, perdón el atrevimiento, pero esto que yo tengo puesto me pega, porque es que a veces a mí los colores se ven confunden, yo no entiendo por qué los zapatos siempre tienen que pegar igual que la ropa, porque yo pienso que una persona se debe vestir así como siente. Yo estoy hablando un poco mucho, porque lo que pasa es que yo estoy un poco nerviosa y me da alergia, porque tengo un blind date con un muchacho que yo creo que es Julián Gil, porque él me dijo que era rubio, que era alto, que era fordido, que estaba cortado y que era modelo y que estaba bien sabroso, yo lo conocí a él chateando, oiga, ¿usted chatea? No, pues yo sí, el B dijo que se llamaba Boricaliente y yo le dije que yo era, yo me llamaba Jolidiva, y entonces el B dijo, el B dijo, el B dijo que venía con un pañuelo rojo en el gabán y yo dije que yo venía con una flor, ¿a usted le parece que las flores son románticas? No, pues yo creo que sí, mire, yo diseño páginas en la internet, oiga, ¿usted quiere que yo le diseñe una página en la internet? No, pues está bien, gracias, yo me voy a retocar en el baño, gracias por escucharme, seguimos hablando ahorita Y aquí llegó El primer locutor en narrar un juego de dominó, Elvis Jesús, mi nombre es Elvis, mi pana me dicen chun, junto a la información, no vayú, cúmele, cachenga Y por ahí viene la segunda pata del tríalo de voces Y aquí llegó el que le digo a Roberto Roera que usar si se le perdía el palo en la campana Es el Salsa Man, dándole a tu vida un Big Bang de sabores Y por ahí viene la última laringue nacional Aquí está, aquí está el que le va a enseñar, el que le va a enseñar a Sting a cantar en bachata cuando venga a Puerto Rico Tu panita burico, el flaco explosivo, el roqueiro Ahora dándote cursos de motivación Y la primera palabra que te voy a enseñar a decir es, yo me quiero morir Muy bien muchachos, antes que nada vamos a empezar con el himno al son de Santa y dice así Ajá, 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 u, ho, ho, ho Bueno Elvis, Elvis que veo, Elvis que veo esta barra parece un centro comercial a las 3 y media de la mañana Está despierta papá Yo te digo la verdad papá, a mí no me convence eso de estar buscando novia por internet Tú sabes como dice el dicho, amor de lejos, consigues pellejos No estoy de acuerdo contigo, perdóname Para empezar, cuando estaba chateando con ella me enteré que se llama Horny Viva Y cuando me dijo las medidas, 36, 22, 38 Cuando leí eso me voló la cabeza ¡Ay! ¡Chupa! ¡Mambe! ¡Gosa! ¡Bartender! ¡Bartender! ¿Alguien me ha procurado? No Esto me huele a cañona, papá Te tiraron cañona, te sientes deprimido Vete al cine Monchi Cinema en Santa Juanita en Bayamón Esta semana presentamos la película Los Siete Polvos del Apocalipsis Con la actuación especial de Víctor Santos y Flor de Loto en el papel de Chucky Bueno, vamos a ver, te ve, te ve Bueno, no se acerca nada, no viene nadie ¿Cómo era la muchacha? Oh, 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 que veo es la muchacha de la flor Pero debe haber una equivocación porque supuestamente sus medidas eran 36, 22 y 38 Yo creo que te dio el número de seguro social porque no tiene esas medidas, papá Esto definitivamente es una trampa Yo compré una taquilla para ver a Jennifer López y me trajeron a Monchita a la de Chucky Las 12 Un momento, ella debe ser la que vende flores aquí Oiga, por casualidad, usted es Bord y Caliente ¡Ese es él! Hola, Bord y Caliente, yo soy Hornidiva ¡Uh! Pero, tú no te pareces a Julian Hill ¡Segna Guayaba, papá! Definitivamente, déjame decirle una cosa En tiempo de guerra, cualquier flecha funciona Elvis, permíteme decirte que yo leí una vez ese refrán en un urinal y decía en tiempo de guerra No, 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 gracias Salsaman, gracias Salsaman Así que tú te llamas Elvis, yo me llamo Dalila A mí me encanta tu voz Elvis, se parece a la de Barriarito Altao ¡El maestro! ¡Ua, ua, ua, ua! Déjame decirte que yo cogí el curso de animación en fiesta patronal 2015 Yo era uno de sus estudiantes más aventajados, ¿sabes por qué? Por mi penetrante voz, probándolo, ¿ves probando, probando? Tu voz me encanta, me hace temblar los intestinos Probando, probando Bueno, muchachos, mejores pájaros en mano que el cejabo en jaulita Probando los tres ¡Venga, Kalalida, ¿qué tú haces aquí, ah? ¿Qué tú haces aquí? ¡Cac... Cacú, ven! Lo que pasa es que yo estoy hablando con Cucu Capricú A mí no me gusta que tú hables con desconocidos Y menos con estos tipos que sabrían si tú eres un psicópata Eso que le afeita la cabeza a las mujeres y después entra a puños No, no tengo una bajita, créeme. Helwish, lamento decirte, yo creo que tu jevita está casada. Muchas felicidades, Helwish. Te acabas de convertir en el primer chillo cibernético. Oigan, ¿eh, tú quieres decir con eso, careflema? ¿Tú tienes algo en contra de mi hermanita, E? ¡Saluda al cuñado! Kakube, vete. Vete, Kakube. Ok, 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 me voy. Vete. Pero antes le voy a romper la cara a este hijo de la gran punto con que lo que hace es rapiendo a la mujer por ahí, ¿ok? Oigan, un momento, un momento, paz para Elvis. ¡Ay, ni un puño más! A mí me parece que Elvis está practicando la desobediencia intestinal, porque hasta acá me llegó la peste. Bueno, ladies and gentlemen, let's get ready to rumble. ¡Cállate, cállate, 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 cállate! ¡No le hagas idea, no le hagas idea! ¡Qué, Kakube, tú te tomaste las pastillas! Yo no tengo tiempo de empezar a bailar, ok, yo lo que quiero es arrancarle la chola, estoy infeliz. ¡Vete, vánte, vánte... ¡Ven, no! ¡VV�! ¡Ven, v questi momentos! ¡Ven artık un momento, si a mí no me interesa tu hermana! ¿Qué? ¿Cómo que tú dices que tú estabas interesado en mí, y tú sabes que tú visitaste aquí a gozarte mi frondoso seno? Eloy, en este momento crítico de tu vida lamento informarte que te queda menos tiempo de vida que el tiempo que le queda a Luis Daniel Rivero en IPR. Yo estoy ready, que cierre la campana, mete mano. ¡Vате, w وأe, w وأe,FT! ¿De qué campana habla él? Lo que pasa es que él es Kikakubek, exboxeador, y en una pelea por el título, él dio al árbitro, al contrincante, y a referir al cobertarista. Y entonces, cuando salió del hotel, tuvo que matar al del ballet parking porque cambió la estación de radio del carro. Y oigan a los locutores, ¿o qué es papá? ¡Sálvalo, Divina Pastora! ¡Ayúdeme, amigos! Cuando un amigo se va, te da un espacio vacío. Te estaba esperando, Kikakubek. ¿Quién diablo eres tú? ¿Qué te pasa a ti? Yo soy el referente que tú bloqueaste hace diez años, y caíste aquí en mi barra, y ahora te voy a limpiar el pico. Déjalo, déjalo, suéltalo, bolsito, suéltalo, bolsito, suéltalo. Elvis, como dirían en mi barrio, ¡te salvó la campana! La próxima vez, la próxima vez que me inviten a un blind date, ¿saben lo que voy a decir? ¡Cumba la cachenga!